Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo encuentro en el marco del ciclo de webinar Discapacidad, Autonomía y Cuidados realizado por el grupo IMAS de Componentes Psicosociales de Cuidados de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Uruguay. Hoy tenemos la participación de una persona que tiene una trayectoria muy amplia en temas de discapacidad, es licenciado en filosofía, tiene cursado una maestría en derechos fundamentales, especialidad en derechos humanos, bioética y bioderecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Actualmente está redactando su tesis doctoral sobre cuestiones bioéticas referidas a la discapacidad en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una trayectoria muy amplia, como decía anteriormente, desde 1996 en el ámbito de la discapacidad, centrado en el ocio y el tiempo libre. En el 2006 comienzo a trabajar en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COSEMFE, y actualmente está a cargo, dinamizando el programa de autonomía personal en COSEMFE. Esta confederación es la principal representante de personas con discapacidad física y orgánica de España y reúne 91 federaciones y más de mil asociaciones vinculadas a esta población, por lo que es muy importante su participación en este encuentro. Forma parte además en grupos de trabajo sobre atención sociosanitaria, de autonomía personal, tanto en COSEMFE como en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que es el máximo órgano de representación de las personas con discapacidad en España. Y tiene varias publicaciones sobre cuestiones bioéticas referidas a las personas con discapacidad. Así que estamos muy contentas de darle la bienvenida a Manuel. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sé que estamos haciendo un esfuerzo porque cinco horas de diferencia, así que agradecemos de vuelta a tu participación, Manuel. Un placer. Cuando quieras. Y creo además que habéis hecho el esfuerzo de adelantar un poco el seminario para que no sean horas aún más introspectivas, pero bueno, es una hora muy buena. Aquí os comento que está anocheciendo y que está entrando el otoño ya bastante. Entonces, bueno, ahora mismo veo desde mi ventana ya la oscuridad y el fresquito. Pues eso, agradeceros inmensamente que queráis contar con mi humilde opinión sobre estas cuestiones. Y bueno, os pusisteis en contacto conmigo al hilo del artículo que se publicó en la revista del Gobierno Vasco sobre trabajo social. Y nada, contaros un poco el contexto de este artículo, también para que lo ubiquemos. El artículo es sobre asistencia personal y asistencia sexual desde su demarcación jurídica y su demarcación ética. Y un poco las situaciones que ahora mismo en España la figura de la asistencia personal se está definiendo en buena medida. Hay personas que reciben una prestación como de asistencia personal, pero no es así con la figura de la asistencia sexual, que aunque se reclama bastante, también por parte de algunos grupos sociales de la discapacidad, pues ni está regulada y además entra en conflicto con algunos problemas que es lo que trataba de abordar en este artículo. Sobre todo problemas jurídicos por la confusión que puede producirse entre esta figura de asistencia sexual y la figura de una persona prostituida, ¿no? Que habitualmente lo hace bajo unas condiciones que alteran o que afectan a su dignidad como persona, ¿no? Me gustaría empezar comentando qué es lo que es COCENFE, ¿no? Como habéis comentado, eso es una confederación de personas con discapacidad física y orgánica que, bueno, que engloba a 91 organizaciones y que, bueno, que funciona desde el año 1980, ¿no? Entonces llevamos casi 40 años de recorrido. Aunque yo trabajo en COCENFE, este artículo lo he escrito en el contexto de mi doctorado en Derecho, por lo tanto lo he firmado como alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, también quería aclarar que, aunque lo que digo es totalmente con conocimiento de la dirección de la entidad, no es un documento propio de COCENFE, sino que habrá quien pueda discrepar o tener otra opinión legítimamente sobre el contenido y no representa un posicionamiento de mi entidad, ¿no? Es simplemente, pues eso, ¿no? Mi artículo. Sobre la situación de la asistencia personal actualmente en España, pues aclarar que, bueno, que tampoco tiene el grado de desarrollo que desearíamos. En principio, en la ley que apareció sobre dependencia y promoción de la autonomía personal, que es conocida en España como ley de dependencia, muy significativamente, ¿no? Que la hayamos acabado llamando ley de dependencia y no ley de autonomía personal, porque prácticamente se ha volcado en las prestaciones para personas dependientes y, sobre todo, en prestaciones relacionadas y vinculadas a la ayuda a domicilio, ¿no? A la prestación de ayudas muy relacionadas con las actividades básicas de la vida diaria y con el apoyo en el domicilio, pues relacionado con la limpieza, con el aseo y con, bueno, y con alguna... y muy poquito vinculado a proyectos vitales de vida independiente, ¿no? Eso nos, en gran medida, no ha sido el desarrollo de esta ley y, bueno, y es algo evidente que las organizaciones de la discapacidad llevan tiempo reclamando, pero que la propia administración, el Consejo Económico Social, que es un organismo de la administración, reconoce en su informe del año pasado que la ley de dependencia, pues ha fracasado en buena medida en lo que se refiere a las personas con discapacidad, pero también a las personas mayores, ¿no? Porque los, digamos, las valoraciones tienen un considerable retraso, las concesiones de los planes de individuales de tratamiento también tienen un retraso y, además, finalmente, pues la prestación pues se hace... no tiene la intensidad habitualmente necesaria ni cubre las necesidades de las personas. Por lo tanto, ahora mismo tenemos el compromiso de las administraciones de avanzar con un nuevo plan para que se preste un servicio de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal que tenga, pues, que cumpla su función totalmente. Por otro lado, y refiriéndome un poco a mi experiencia personal en relación con la autonomía personal y con la asistencia personal, yo comencé a hacer campamentos de verano con personas con discapacidad física en el año 96 y eso implica, porque ese tipo de ocio al final se desarrolla a lo largo de 24 horas al día, pues todo tipo de asistencia personal en todas las actividades de la vida, no solamente las actividades básicas, sino también en el ocio y también en cualquier faceta de la vida. A través de esos campamentos que hacíamos, esas actividades que pretendíamos que fueran totalmente inclusivas, abiertas a la sociedad, que no fueran apartadas del resto de los... ni en espacios aislados del resto, ni con un enfoque terapéutico, sino con un enfoque totalmente de ocio, de ocio integral, contactamos, nos hicimos una red de amistades dentro de las personas que existían estos campamentos y finalmente hicimos una asociación, pues que aquí en la Comunidad de Madrid, en la capital, hacíamos una serie de actividades todos los fines de semana para promoción del ocio inclusivo en estas personas. Ha resultado de lo cual, pues esas personas, pues algunas de ellas, nos plantearon la necesidad de apoyo y de asistencia en algunas facetas de su vida, como es la vida sexual, ¿no? En concreto había dos personas que eran pareja y que nos pidieron en alguna ocasión ayuda para poder reunirse y tener relaciones sexuales. En principio no hubo mayor problema porque el apoyo que necesitaban tenía que ver con los momentos previos, el vestido, el situarlos en una habitación de forma adecuada y las personas que prestaban esa asistencia se retiraban, las dejaban en su intimidad y posteriormente, cuando acabó un tiempo, al haber acabado la actividad, pues se envolvían y ayudaban con el aseo, el vestido y esas actividades que sí se entiende que entran perfectamente dentro de las funciones de asistencia personal, ¿no? Y no se pedía que ir más allá, pero sí estaba abierto el debate de cuál era el límite, hasta dónde se podía llegar, qué era lo que se podía demandar y qué es lo que se podía ofrecer. Y ese debate como tal sigue vigente y es un debate muy complicado, como casi cualquier cuestión bioética o que atañe a la naturaleza humana más profunda, es un debate que genera conflictos y choque entre derechos fundamentales, entre el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a no tener que hacer nada que no quieras y con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito de las actividades, era una actividad voluntaria, quiero aclarar, entonces en el ámbito de un contexto voluntario, pues se entiende que cada persona puede hacer lo que quiera con su vida y no hay mayor problema, el problema estaría en la regulación de una profesión que prestara este tipo de asistencia o incluso que llegase a ser una parte de esa asistencia sexual y afuera, pues, a través de una masturbación o incluso manteniendo relaciones sexuales con la persona con discapacidad, que es el, digamos, el meollo del conflicto de derechos que se puede generar en esta cuestión. ¿Por qué es un problema esta posible profesión que se crease de asistencia sexual frente a la asistencia personal? Pues, creo que primero porque hay una objetualización de las personas, tanto de la persona con discapacidad como de la persona asistente, que no se debe dar. Al final, las personas pueden ser objetos o sujetos y cuando pasan a ser objetos, se despersonalizan y pierden su dignidad inherente. Esto, al final, en términos jurídicos, la distinción entre sujeto y objeto es muy abstracta también, es la filosofía del derecho, al final el derecho subjetivo es algo que inhiere en la persona por su propia naturaleza y por su propia dignidad. Es una idea que empieza a madurarse con la noción de derecho que surge con Guillermo de Ockham, que a lo largo de la ilustración se va reforzando, la Escuela de Salamanca, los movimientos ilustrados franceses e ingleses van dando lugar a una noción de derecho subjetivo, a derecho que se tiene con independencia de que nadie te lo conceda, un derecho que es de tu sujeto, no es un derecho que te lo proporcione nadie como un don o como un privilegio, que se va hablando de ese tipo de derecho. Esa noción de derecho no ha existido siempre, claro, muchas veces cuando hablamos de los derechos en periodos históricos no entendemos que la noción de derecho era muy diferente, que el derecho era lo que decían los teóricos de Ulpiano y los teóricos del derecho romano, era el dar a cada cual lo que le corresponde. Y dar a cada cual lo que le corresponde no era algo que una persona podía exigir a las demás como algo exigible en función de su dignidad humana. Dar a cada uno lo que le corresponde era repartir, por así decirlo, los roles de la polis griega, porque por supuesto tiene un origen aristotélico esta noción, y lo que le correspondía a una persona podía ser poseer a otra, o a otra lo que le podía corresponder era ir a la cárcel, o a otra recibir unos latigazos, o a otra el paso de uso sobre el terreno de un vecino. Entonces hay que entender que los derechos, el derecho al que estamos hablando es el que surge con la ilustración, ese derecho subjetivo, que mire en el sujeto. Por otro lado, en la filosofía, la distinción entre sujeto y objeto es una distinción no seológica. Los sujetos en nuestra conciencia inieren percepciones o inieren sensaciones que son objeto de nuestra conciencia. Esa distinción entre lo que está, por así decirlo, hacia adentro, es lo subjetivo, es aquello que está en el sujeto, y lo objetivo es lo que inhiere en ese sujeto, lo que se hace objeto de conciencia. A veces entendemos lo subjetivo como sinónimo de aquello que es opinable, que no es del todo, es una verdad a medias, no es una verdad muy personal, pero en realidad lo subjetivo es la experiencia interior de la que tenemos absoluta certeza. Si yo siento un dolor de cabeza, tengo la absoluta certeza, una certeza cartesiana de que lo siento y que eso es verdad. Lo que no puedo saber con certeza es lo objetivo, lo que es objeto de conciencia, lo que percibo, porque eso al fin y al cabo es algo que se me da a través de los sentidos y siempre me quedará la duda, también cartesiana, de si es aquello que es verdad o no. En ese sentido, el riesgo de su acolación, que es un poco abstracto, un poco filosófico, porque en esa dinámica cuando dos sujetos se encuentran entre sí, cada uno es objeto de conciencia y el otro sujeto. Y eso establece una dialéctica, en Hegel, en la dialéctica a mosclavo de Hegel, se pone de manifiesto que al final, cuando yo al otro objeto le identifico como un sujeto, es cuando le otorgo esa dignidad intrínseca, le otorgo esa igualdad básica y es el fundamento de cualquier derecho que le reconozca, el reconocimiento de que esa persona es alguien como yo. Y un poco la idea de esa dialéctica sujeto-objeto que hay en la dialéctica a mosclavo de Hegel es lo que subyace también al reconocimiento de la mutua dignidad, de la dignidad en las relaciones entre las personas. En este caso, la dignidad entre la persona con discapacidad y la persona que trabaja para la persona con discapacidad y con la que establece una relación entre iguales, una relación laboral entre iguales. Aunque la persona, evidentemente, es la que paga el servicio o la que le concede el servicio o la que contrata el servicio y la otra persona es la que trabaja para la persona que la contrata. Por lo tanto, en los dos pueblos de esa relación se tratan y se conceden o se deberían conceder esa identidad básica, ese ser sujeto a la otra persona. De hecho, Hegel lo que dice como conclusión es que si tú no concedes la dimensión de sujeto a aquello que percibes como un sujeto, tú no construyes tu propia identidad. Tu propia identidad es necesario construirla a partir de esa concesión a la otra parte de esa dignidad, esa capacidad de ser sujeto. Hablando un poco de esa situación de la asistencia personal en España y en esa distinción entre tratar a las personas con discapacidad como objetos o como sujetos y las personas que trabajan como ellas como objetos o como sujetos, viene muy al caso referirnos un poco a lo que es el surgimiento del modelo social de la discapacidad. Cuando en los años 70, la Universidad de Berkeley por primera vez decide admitir a una persona con una gran discapacidad, en concreto a Ed Roberts, que había sufrido unas secuelas de poliomielitis y que a raíz de esas secuelas era una persona con discapacidad que tenía que utilizar, era usuaria de silla de ruedas, tuvo que hacer una serie de adaptaciones de sus entornos, de sus aulas, hacer lo que hoy consideraríamos que son adecuaciones efectivas en materia de accesibilidad para que esa persona pudiera asistir al campus. Y por otro lado, tuvo también que disponer de un espacio, que en este caso fue de una que estaba disponible vacía en un hospital cercano y que la adecuó como una residencia accesible también, con criterios de accesibilidad, aunque no de diseño universal seguramente, para que esa persona pudiera residir allí y acudir al campus todos los días. Además, se hizo en ese desario una asistencia personal, que en este caso la prestó la madre de Ed Roberts, que se convirtió en su asistente personal durante todo ese periodo, y que podemos considerar que fue la primera asistente personal tal como hoy la entendemos. Porque esa figura va un poco más allá de la figura de la persona cuidadora. También habría que aclararlo. La persona que presta cuidados, la persona cuidadora tradicionalmente, pues está en un rol que proviene de un modelo más caritativo, donde lo que se hace es prestar prácticamente unos apoyos que no van mucho más allá de lo imprescindible para la subsistencia. El alimento, el vestido, el aseo, el uso del baño, ese tipo de cosas, es lo que se entiende que son las funciones de una persona cuidadora. Y sin embargo, otras actividades instrumentales más complejas, como el estudio, el tener un proyecto vital, una carrera profesional, pues es algo que queda un poco, o siempre ha quedado un poco fuera de las expectativas de lo que se espera de una persona cuidadora. Como sabréis, la mayoría de las personas que estáis siguiendo la conferencia, pues se inicia una serie de cambios con esa presencia de Ed Roberts en la Universidad de Berkeley, que llevan a que un grupo de activistas, empezando por él, formen un grupo de incidencia que empieza a reclamar que se pase de un modelo médico a un modelo social. ¿Y qué quiere decir? Pues que se pase de tratar a las personas como objetos a que se les trate como sujetos. En lugar de ser objeto de tratamiento, objeto de rehabilitación, objeto de lo que decida la autoridad médica, pasan a ser sujetos de derechos y son esas personas las que tienen que decidir sobre su propia vida. Es algo que empieza aún antes, empieza seguramente después del horror de los juicios de Nuremberg, cuando empiezan a plantearse los principios de bioética, los principios de autonomía del paciente, cuando la ONU se crea y se empieza también a dar pasos para que las personas con discapacidad mejoren su situación y su calidad de vida, después de lo que fueron sometidas en Alemania en los años 30 y 40 y bueno, esos cambios que se van produciendo desde la ONU, desde las agencias de la ONU, desde la Organización Mundial del Trabajo, también desde la Organización Mundial de la Salud y el propio activismo que lleva a unos cambios legislativos en Estados Unidos, la American Disability Act, antes de eso todavía la reforma educativa que llevó a la obligatoriedad de que las personas, los distritos escolares no pudieran discriminar a las personas con discapacidad, que después en la American Disability Act se traslada a todos los productos y servicios de la administración y de las empresas que reciben fondos federales, acaba cuajando, por un lado, en una concepción de la discapacidad como una relación con el entorno, primero en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 1980 y posteriormente de 2001, la clasificación internacional de la funcionalidad. Por otro lado, todos esos rescambios en el modelo médico van conduciendo a la primera Convención de Derechos Humanos del siglo XX, que es la Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad de 2006, donde se reconocen por fin, explícitamente, esos derechos, esa condición de sujetos y no de objetos de las personas con discapacidad, no son ya objetos de caridad, ya no son objetos de tratamiento, ya no es la autoridad médica la que tiene que decidir sobre qué es lo mejor para ellas, sino que son ellas desde su autonomía y desde el ejercicio de sus derechos las que tienen que decidir sobre cuál es su proyecto vital y su proyecto de vida independiente. Esa Convención de 2006, en el artículo 19, pues recoge la necesidad de que las personas vivan de la forma que elijan, sin arreglo a un determinado modelo, es decir, sin tener que vivir institucionalizadas, por ejemplo, y recoge que para ello es necesario actuar sobre los entornos y proporcionar los apoyos necesarios, incluido la asistencia personal. A partir de esta idea de que tiene que haber asistencia personal, lo que es la observación general número 5 a la Convención, pues desarrolla esa idea y desgrana un poco más que es la asistencia personal. Establece una serie de elementos, como por ejemplo, que tiene que ser una relación personal, individual, no mediada, tiene que, no pueden compartirse los asistentes personales, la asistente personal debería ser algo diferenciado de la ayuda a domicilio, de otros tipos de prestaciones, y sobre todo que la persona con discapacidad es, por así decirlo, la persona que contrata y la persona que debe llevar el gobierno de las personas con discapacidad, de su persona empleada, que es mejor que la persona con discapacidad para decir cuáles son sus necesidades y qué necesidades de apoyo tiene, y la intensidad que puede necesitar de ese apoyo. Ese modelo de asistencia personal, que si entráis en la página web de COCENFE, podéis encontrar, o en el observatorio de la accesibilidad de COCENFE, podéis encontrar colgado el modelo que propugna COCENFE, que básicamente es el desarrollo de esas observaciones generales al artículo 19, pues a la hora de implantarlo en nuestro estado, pues se ha encontrado con varias dificultades. Lo primero es que se ha considerado una prestación residual, una prestación que se daba solamente si no había otra alternativa, y las alternativas, pues muchas veces eran eso, ayuda a domicilio fundamentalmente, y en algunos casos, un servicio residencial. Los servicios residenciales, evidentemente, pues no son todos iguales, no es lo mismo los sitios que están basados en un modelo centrado en la persona, y donde la persona se trata de darles toda la autonomía, proporcionarles toda la autonomía en el que es su hogar, ese centro residencial, pero también existen otros centros residenciales que ya han existido, que eran prácticamente lugares de confinamiento y con lo que se llama una institución total. Una serie de reglas que hay que cumplir, un régimen disciplinario, una serie de actividades en común, unas relaciones de autoridad y una adaptación a las necesidades de las personas que prestan el trabajo y no al revés. Entonces, bueno, ese tipo de instituciones, esas que afortunadamente están desapareciendo, aunque todavía no del todo, y también las que tratan de prestar un servicio más como el que intentamos hacer desde Cocenfe, que tenemos varios centros residenciales, entre los que partimos de la atención centrada en la persona, evidentemente no es lo ideal para la vida, no es lo que elegiríamos la mayoría si tuviéramos una alternativa. Quizá haya personas que por sus necesidades extensas de apoyo sea la su solución ideal o la mejor solución de las posibles, pero si pudiera adecuarse su vivienda y recibir a los apoyos humanos y tecnológicos necesarios, seguramente sería lo ideal. Ahora mismo en el Estado español estamos tratando de que cada comunidad autónoma, la peculiaridad del Estado español, de que tiene 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, cada una con competencias directas en materia de servicios sociales, y además incluso una de ellas da también autonomía a sus tres provincias, con lo cual en la práctica nos encontramos con más de 20 administraciones separadas y aparte de la administración central, es que cada una regula por separado y de forma, y a sus tiempos y de su manera, esa asistencia personal. En general, en muy pocos sitios se da una prestación de asistencia personal que sea significativa. Quizás en la comunidad gallega y en la comunidad valenciana parece que empieza a haber más concesiones de planes individuales vinculados a una prestación de asistencia personal, pero como norma general en muchas comunidades autónomas no se concede ninguna o las que se han concedido han sido por vía judicial, no por vía administrativa, porque una persona la ha reclamado y ya la ha conseguido. Por otro lado, el decreto regulador del Estado da una prestación que tiene muy baja intensidad, creo que son en torno a 800 euros, y ahí van incluidos los costes salariales de la persona contratada. Si nos ponemos a echar cuentas, o conseguimos una precarización enorme de ese trabajo, o por el contrario, una intensidad de prestación que no abarca a todos los aspectos de un proyecto de vida independiente. Nuestro caballo de batalla ahora mismo es tratar de conseguir que la asistencia personal sea un recurso y que sea el recurso idóneo para muchas personas que tienen capacidad de autogobierno, que tienen capacidad para tener un proyecto de vida independiente, y que poniéndoles una prestación para que contraten a una persona asistente personal, pues para llevar una vida autónoma en la medida de lo posible. junto, por supuesto, a la actuación sobre el entorno, que es sobre lo que habría que actuar prioritariamente, sobre construir una sociedad inclusiva en la que poder tener esos apoyos, si no, sirve de poco el poder desarrollar esa figura. Esa es un poco la situación actual de la asistencia personal en España y figuras análogas que pueda haber en Francia, por ejemplo, en otros países de Europa. En general, quien puede permitírselo y, por supuesto, contratar directamente a una persona asistente, pues lo va a hacer, que es una buena solución para muchas personas. Pero otras directamente, si dependen de que las administraciones concedan esa prestación, que no es un acto de caridad, que al final es, por un lado, una igualar en derechos a las personas y, por lo tanto, garantizar la igualdad de oportunidades. Y, por otro lado, es una inversión rentable porque, al final, los costes de un centro residencial pues a lo mejor están situándose en torno a los 3.000 euros al mes, y en muchos casos, o más o menos. Entonces, con menos dinero, la mayoría de las personas tendrían garantizada una intensidad de asistencia personal que garantizase esa autonomía sin tener que ir a vivir a un centro residencial. Por lo tanto, es un retorno y, además, genera empleo y esperemos que empleo de calidad, que esa es la siguiente parte. Esa figura de asistencia personal no puede ser una figura precarizada ni una figura que sea nada más que para las personas que no tienen una alternativa. En general, todo lo que sea un recurso que es el último recurso, la única alternativa, o que se plantee para todo el mundo por igual, pues por sentido común no será el recurso idóneo para mucha gente. Por lo tanto, las soluciones universales quizás habría que ir pensando en descartarlas, sino que a cada persona prestarle el conjunto de apoyos diversificados que precise, ya sean la adecuación del espacio físico en la vivienda, la adaptación de puestos de estudio y de trabajo, de apoyos con animales de asistencia, con asistencias personales, y sobre todo con apoyos tecnológicos y también la asistencia personal. Y para muchos casos pues quizás ofrecer modelos de co-housing, de comunidades de vida independiente, autorreguladas por las personas que viven en ellas, o centros residenciales muy basados en ese modelo de atención centrado en la persona, en la que las personas puedan considerarlo pues con un lugar donde residen, pero que no les marca cómo quieren vivir su vida. Eso quizás sería lo ideal. Por otro lado, el problema que plantea la asistencia sexual es que al contrario de toda esta regulación que sí que existe en materia de asistencia personal, aunque no se aplique en muchos casos, la asistencia sexual no está regulada en el Estado español. En algunos países está regulada. Al final del artículo planteaba que en algunos países, dependiendo de su propia naturaleza y su relación con la prostitución, pues se ha marcado el desarrollo de la asistencia sexual. En los países donde la prostitución es legal y está regulada, pues evidentemente se ha subsumido dentro de ella en gran medida. En los países donde la prostitución está prohibida explícitamente, como puede ser Bélgica o Francia, evidentemente se ha quedado al margen o ha generado un enorme problema su regulación si se ha intentado. El gobierno francés hizo una investigación, una comisión parlamentaria y finalmente concluyeron que realmente no hay ningún derecho que se genere a tener actividad sexual. Por parte, no es un derecho reclamable al Estado el tener relaciones sexuales, por lo tanto lo que se puede pedir es apoyo en todo lo que es el sentido, la SEO, todo lo que tiene que ver con el entorno del encuentro sexual, pero no explícitamente con las relaciones sexuales que eso debe quedar en el ámbito de la voluntariedad y relaciones entre personas de carácter voluntario, porque si no estaríamos regulando una figura como la prostitución. En España como tal la prostitución no está prohibida, pero sí que hay políticas que se encaminan o que consideran que es una que genera una desprotección de las personas y que en general la mayoría de las personas que generan la prostitución lo hacen como último recurso y genera situaciones de vulneración de sus derechos y hay políticas encaminadas a su a su erradicación en la medida de lo posible y al apoyo a las víctimas que en este caso son las mujeres prostituidas con carácter general. Y bueno, en ese sentido la regulación en España de una figura de asistencia sexual sería una profesión diferenciada de la prostitución ya que aunque no sea ilegal la prostitución la trata o la mercantilización o el sacar beneficios terceras personas sí que es ilegal y sí que es un delito penado en el código penal y no se puede realizar esa trata de personas ni se puede comercializar servicios sexuales como parte de una empresa por ejemplo eso sí que está regulado y además se considera que una persona aunque afirme practicar la prostitución voluntariamente si lo hace coaccionada o lo hace bajo una extrema necesidad está siendo también prostituida y también es delictivo por lo tanto dando también el nivel de precarización que se llega a veces en las relaciones con las profesiones auxiliares del servicio doméstico o de la asistencia a domicilio pues rozaríamos también ese delito de trata si estuviéramos legitimitando una figura de asistencia sexual por lo tanto ese dilema es el que se plantea en el artículo y es un dilema que queríamos que quería poner de manifiesto en de cara a su a a esa necesidad de que los dos polos de la relación tengan ese mutuo reconocimiento de su dignidad intrínseca y por lo tanto la provertenización que puede tener la regulación de una figura de asistencia sexual que yo creo que desde un punto de vista jurídico es muy difícil de regular en el estado español en otros estados y por su propia naturaleza pues se ha podido incluso regular por separado una figura de asistencia sexual como una serie de personas que dan apoyo en torno a la sexualidad y la figura de la prostitución separada o ilegal dependiendo del estado en general no hay una posición europea común al respecto y depende mucho de la tradición de los países y bueno pues por mi parte no sé si he sido quizá demasiado breve o directo yo sí que creo que he abierto bastantes temas que nos pueden dar juego a la hora de entablar un debate una conversación y abordar lo que ha ido surgiendo y nada pues si os parece pasamos a ese diálogo y esa parte de conversación sobre los contenidos del problema que planteamos aquí gracias y en esto que charlábamos antes de empezar la actividad tiene que ver con que Uruguay tiene una si bien tiene un marco normativo que da bastante respaldo en la ratificación de la convención y tiene una ley bastante actual de la protección de derechos de personas con discapacidad y tiene el sistema de cuidados también como ley tiene otras faltas por ejemplo esto que comentábamos con María José Bañato que tiene que ver con la falta de un plan nacional de rehabilitación o la promoción y la posibilidad de ofrecer sistemas de apoyo entonces la figura de personal en Uruguay viene a cubrir muchos vacíos y por momentos genera una tensión que me parece que se inaugura cuando aparece una figura nueva en ámbitos donde hay falta mucha cosa y es que intenta tapar muchos agujeros entonces esto interesante que vos planteabas de la toma de decisiones que las personas puedan decidir dónde participar cómo participar qué hacer cómo utilizar los beneficios y los servicios que tienen a su disposición con por ejemplo la disminución de presupuestos o que financien estos servicios o la determinación por parte de otras personas por ejemplo tomar decisiones en relación a los perfiles que pueden acceder a esos servicios entonces ahí empieza a chocarse hay un artículo muy interesante de Rafael de Rojasís que es un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid que habla sobre los ajustes razonables y sobre eso sobre la carga y el coste de los servicios de autonomía personal claro muchas veces no se plantea pues tenemos este dinero y este dinero o esta cantidad es lo que podemos utilizar para este fin y esa lógica es un poco perversa al final pero lo que se trata es que estamos hablando de derechos fundamentales nadie se plantea cómo cuánto cuesta organizar un sistema parlamentario unas elecciones democráticas porque estamos tendiendo garantizar la libertad de prensa que tengamos tribunales porque estamos hablando de derechos fundamentales entonces se asume que el Estado tiene que respaldarnos y decir bueno la democracia es que es muy cara perdón creo que se me ha pagado la cámara creo que ha sido porque he tenido un momento de baja cobertura claro al final el coste por ejemplo de una actuación de accesibilidad muchas veces el ajuste razonable se hace en función de si no se supone una carga excesiva ese ajuste pero esa carga excesiva se tiene que entender por la persona que tiene que asumirla como una carga sobre su dinero o sobre el dinero que puede invertir en algo los Estados también tienden a considerar que el coste económico depende del presupuesto que han asignado a una determinada parcela pero hablando de derechos fundamentales el coste digamos esa carga se tiene que producir cuando hay conflicto entre derechos fundamentales cuando estás privando a otra persona de un derecho fundamental es cuando estás generando una carga excesiva con ello por ejemplo si el sistema nacional de salud se ve colapsado por la atención de un servicio pues evidentemente pues hay que tratar de compensarlo o balancearlo para que otras personas no sufran un daño en su derecho pero cuando no hay conflicto entre derechos el coste hay que asumirlo como una parte de la democracia porque un Estado social y de derecho es caro es mucho más barato quizás un sistema teocrático y ponemos un dios emperador y ya nos sale muy económico toda la administración del Estado pero hemos elegido un sistema diferente un sistema basado en la democracia y por lo tanto los derechos fundamentales el coste hay que asumirlo y la autonomía personal de las personas con discapacidad es una cuestión de derechos fundamentales ahí va una de las preguntas creo que tiene que ver un poco con eso que lo que intenta acercar es la voz de las personas con discapacidad en relación a la asistencia sexual o sea ¿cuál es la opinión que tienen las personas con discapacidad sobre esta figura? pues hay una como se puede imaginar una gran variedad de decisiones y de posicionamientos somos un movimiento diverso integrado por corrientes muy diferentes corrientes pues que con una orientación o con una tradición religiosa otras que tienen más enfocados desde los derechos civiles y no hay una opinión ni hay un posicionamiento como tal desde la discapacidad desde el movimiento de la discapacidad por supuesto pues es un tema es otro problema a abrir pero quizás es que el movimiento de la discapacidad no pueda posicionarse porque cada persona con discapacidad es tan diferente como la persona sin discapacidad entre ellas y cada una pues es conservadora o progresista o tiene mayor una visión diferente de la sexualidad humana y en función de su visión personal de la sexualidad humana le parecerá apropiado o inapropiado los límites que se puedan prestar de asistencia personal por eso también el enfoque sobre la regulación jurídica de una figura profesional porque lo que es la opinión de cada cual pues habrá que respetarla sobre qué es lo que ella prefiere y qué es lo que y qué es lo que opina que puede necesitar hay una cosa que en Uruguay también sucede con la figura de asistencia de asistencia personal específicamente es que al principio la falta de información sobre cuál es el rol cuál es el perfil qué es la tarea que puede hacer y la que no puede hacer ese ajuste en relación también al conocimiento que tenga la población específica las personas con discapacidad subfamiliares pero también como toda la sociedad qué hace por qué es importante también es un respaldo para poder presionar para mayor financiación por ejemplo y otra de las preguntas que tenemos es en relación a la formación en Uruguay hubo varios procesos de formación en relación a la asistencia personal aclaro esto pero también queremos saber un poco bueno cómo es es un tema sobre el que la COCENFE la Confederación de Discapacidad tiene un posicionamiento muy claro y que comparto plenamente y que se pues que no hay que convertirlo en una profesión sanitaria no hay que hay que huir de ese modelo médico de ese modelo paternalista que convierte todo lo que tenga que ver con la discapacidad en algo sanitario o sociosanitario y la asistencia personal es una serie de apoyos a la vida independiente que pueden ser pueden necesitar de algún conocimiento de auxiliar relacionado con lo sanitario pero que no puede ser una profesión sanitaria por lo tanto nosotros entendemos que la formación debe ser mínima o inexistente proponemos como compromiso pues una formación breve de unas 50 horas centrada en la convención en los derechos y en la figura de asistencia personal y no en procedimientos sanitarios o en tipos de apoyos que pueden llegar a previsitar porque entendemos que esa parte de la formación en los apoyos concretos que vas a necesitar es la formación que tiene que proporcionar la persona con discapacidad a su asistente como una relación de pues eso profesional de contratador una persona que te contrata es quien te explica tus funciones y te da la capacitación si no la tienes para desempeñarlas y por lo tanto entendemos que es la persona con discapacidad quien tiene que formar a su asistente por ejemplo la persona que está en el Paulo que lleva la comisión de autonomía personal pues lleva formados a varios asistentes a lo largo de su vida y bueno no hay mayor problema porque cada las necesidades concretas de una persona varían de una a otra y tú sabes mejor que nadie qué es lo que necesitas es verdad que tiende a confundirse la figura de asistencia personal con otras figuras parecidas o puede parecer un recurso universal que se puede utilizar para todo entonces estaría bien también ponerle quizás apellidos a la asistencia personal y hablar de asistencia personal infantil asistencia personal para el autogobierno y la toma de decisiones en ámbitos para que para que esas figuras también pues tengan esa especificidad y a lo mejor en esos casos concretos sí que se requiere una formación más específica sobre esos contenidos pero en general un asistente personal pues es la su desempeño profesional va a tener que ver con tus necesidades y tú eres quien mejor vas a poder explicarle como contratador pues cuáles son sus funciones y cuáles son su el desempeño que se espera y además pues eso también entendemos que debe ser algo que haga personas que tengan que tienen capacidad de autogobierno y fundamentalmente personas adultas o bueno o jóvenes adultos o adolescentes que ya tienen esa capacidad y hasta cierto punto porque al final es una relación profesional y por lo tanto tú puedes tener que cerrar ese contrato en un momento dado o regañar o echar una bronca a tu empleado un día que lo ha hecho las cosas mal y la relación tiene que ser o felicitarle si lo ha hecho fantásticamente pero claro es una relación de contratación para un servicio por parte de alguien que asume ese papel de ser el jefe de otra persona o la jefa de otra persona y por lo tanto tiene que ser que entendemos que el grueso de la formación debe caer sobre la persona asistida y en las funciones bueno eso es una es algo perdón ¿sí? ¿qué? no, no nada más esto es interesante porque en Uruguay hay una discusión sobre quién debe dar un poco más de profundización luego de la formación hay una formación básica en el marco del sistema de cuidados después las personas pueden contratar a los asistentes personales por fuera particularmente pero en el marco del asistente personal dentro del sistema de cuidados tiene una formación específica y una de las discusiones es que en realidad la formación es muy amplia y se requiere como vos decías bueno no solamente en relación al ciclo vital porque los intereses son distintos los desafíos son distintos en relación a los intereses y los deseos de cada persona su familia pero además también vinculado a los tipos de discapacidad por ejemplo quizás hay algunas cosas que algunos deberían profundizar pero hay una de las discusiones esto por ejemplo que sea la propia familia quien tiene que contar y transmitir cómo definan y cómo toman las decisiones y cuál es la mejor estrategia de asistencia también es una cosa interesante para discutir en Europa y en concreto en la Unión Europea sí que hay como una directriz de que todas las profesiones se correspondan con una formación determinada y con una cualificación profesional hay un instituto de hecho lincual que se ocupa de esas cuestiones y entonces en teoría también para unificar las profesiones entre distintos países y permitir la movilidad interregional se pretende que cada profesión tenga muy delimitado y muy marcado cuáles son los contenidos de conocimiento que te capacitan en esa profesión los certificados de profesionalidad y por lo tanto tenemos también hay una parte complicada a la hora de defender que la asistencia personal tiene que ser una formación a medida para el desempeño de las funciones concretas y por eso también nuestro compromiso de que sea una formación mínima y centrada en eso en derechos y en la convención y no en funciones de cuidados pero bueno porque también entendemos que puede ser necesaria una formación mínima quizás la regulación también podría ir en la línea de capacitar como personas formadoras a las personas con discapacidad para poder atender correctamente y ahí sí que nuestra experiencia es que normalmente son las propias entidades de la discapacidad las que actúan como mediadoras como una figura intermediadora porque eso también las relaciones laborales a veces son complicadas la gestión del alta en la seguridad social la cotización todo lo que es la parte burocrática de una contratación pues no todo el mundo está preparado para ello porque simplemente no es un clienteado y por lo tanto pues bueno esa papel de apoyo a una persona que va a tener una asistencia personal a la hora de formarla para que pueda formar a su asistente a la hora de llevar el registro de horas de asistencia de los partes semanales de las bajas de las sustituciones de las vacaciones de toda la parte legal pues se puede prestar ese apoyo de hecho lo prestamos en algunas entidades de ECOCENFE para que genere como una forma de generar autonomía no para sustituir esa relación directa personal que tiene la persona con su asistente no se trata de que digamos se le manden asistentes a la presentidad mediadora porque eso al final elimina esa relación directa entre persona y asistente claro en realidad también sucede que cuando en estos temas de gestión digamos que tiene la contratación de un asistente personal en momentos también termina siendo una complicación y también es parte de unos argumentos para rechazar el sistema digamos el servicio el beneficio que debería ser un apoyo y termina siendo una complicación para la familia puede asumirlo aquí en gran medida lo asumen las asociaciones representantes de personas con discapacidad pero podría ser una función que asumiera una cartera de servicios de la administración que hubiera esa figura de intermediación de apoyo a la contratación o para ayudarlas a la formación de sus asistentes personales entonces bueno entendemos también que cuanto más amplia sea la cartera de servicios que se presta desde una administración pues mejor va a ser la calidad de esos servicios porque van a estar más ajustados a las necesidades de las personas no tendrán que las personas adaptarse a los servicios sino que los servicios se adapten a las personas que sería lo ideal y también entraría en esa idea de actuar sobre los entornos para que sean inclusivos al final también la desasistencia el dejar a una persona que se busque ella sola a resolver sus problemas pues nos lleva a situaciones de heroísmo por parte de algunas personas que podemos aplaudir pero no se trata de que todo el mundo sea un héroe se trata de garantizar la igualdad de oportunidades entonces hay que ir un poco más allá de esa visión de la discapacidad desde el superheroísmo y empezar a garantizar derechos que es lo importante Manuel García Artís gracias por participar de este webinar en el marco del ciclo de webinar de discapacidad autonomía y cuidados esperamos que esto sea la primera de grandes actividades y próximas actividades gracias y bueno hasta la próxima ha sido un placer inmenso y espero que sigamos colaborando y en contacto gracias gracias